mira tengo una cucaracha pero me anda mal me anda mal me han prestado pero no justo ahí me la estoy tratando de colocar para poder escuchar a mi querido capitán como estamos ahí gente como están ya poco pocos días nada 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 y se nos va se nos va el 2022 menos mal menos mal visto uno ya está harto ya del 20 fuimos campeón es un buen año que no se vaya nunca porque vaya a saber lo que uno traiga el 2023 pero nos estamos retirando con una copa entonces y la copa que vamos a tener ahora no que copa argentina nosotros tenemos la camiseta puesta acá hoy la camiseta está puesta la tuvo puesta todo el año de varios años la tiene puesta pero hoy hoy tenemos puro corazón así que voy a decirte cómo está la temperatura para que vos te prepares porque si no estás ahí limpio la casa va a llover no va a llover 25 4 tenemos la temperatura en este momento está lindo está lindo está lindo y no va a llegar hasta más de 32 grados va a estar ahí va a estar entre los 30 y 32 grados mira qué bonita la imagen da ganas de meter las patitas al agua mira qué lindo pero esa agüita que ves ahí va a caer nuevamente hacia la tarde hacia la tarde así que ahí estamos con la temperatura a flor de piel porque vamos a tener viento sobre la tarde que va a llegar a más de 50 kilómetros famoso viento que llegó a un poco porque no llegó tanto y ahora la lluvia que dicen que vuelve a caer hacia la tarde noche sí así que vamos a tener eso y hoy vamos al santoral vamos hoy santoral no hay en realidad hay santoral sí sí pero hoy es el día de los santos inocentes y entonces pero no entendí nunca porque el de los santos inocentes no me estoy no me estaré escuchando a el de los santos inocentes porque porque esto relata de la época de grito donde se mandaron a matar un montón de niños entonces no vería cuál es la vez el sentido del humor que le ponen al día del inocente decir bueno hoy se hace chistes con aquí te va a ganar la inocencia no lo entendería entonces pero hoy se conmemora el día del inocente del santo inocente así que el tiempo de daniela pinardi ay no no es que la inocencia no hoy me está hoy no me van a hacer el chiste nada con el inocencia te valga ni nada hoy es el cumpleaños de daniela pinardi yo me imagino esa chica dio todo el día de la fiesta del fin de año en que tuvimos con tele sol y los medios del sonda lo dio todo bailó al lado mío se puso la camiseta así que daniela pinardi un beso enorme yo me imagino que ya ustedes le han hecho regalo cato juan han ido al medio no 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 yo creo tiene que haber regalos tiene que haber regalos se lo merece es muy simpática la daniela total total para despedir el año así que eso tenemos hoy en el día de hoy y hoy estoy que se compre ella no no como se aprovechan vista que no está ya le voy a mandar un mensajito ya le voy a mandar un mensajito pobre daniela mira cómo se retractó y bueno hoy estoy vestida de piro indumentaria piro indumentaria me ha dado este look que es un color como beige le llamemos beige avainillado que me encanta así que agradecerle a janet que hoy vamos a hacer con mi hija macarena con la santa macarena siento que hay una virgen de la macarena pero voy a hacer hoy una 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 publicidad para negra catinga para las fiestas para la noche del 31 con mi hija lo que haría una madre una hija pero en este caso en mi hija no es del todo normal así que vamos a ver qué va a salir de todo eso agradecer a usted a usted que me ha maquillado porque si no este hermoso rostro como como lo luciría sin el maquillaje no 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 se atrevan no se atrevan así que a maría laura a los chicos de allá de flavia maxi todos hay unos descuentos increíbles entonces anda porque todos los días hay marcas importantes con un 20 por ciento descuento donde en autié vos vas a decir hay esta perfumería porque o la vez impacta debe ser acá no tiene de todo tiene accesorios para la gente que trabaja en este es esteticista de todo tenés de todo para comprar también planchitas para el pelo productos capilares todo para las tinturas de todo tenés así que autié el mejor lugar y agradecer obviamente a decochic que nos ambientó el lugar para el día de navidad con un tan buen gusto como lo saben hacer ellos y agradecer a todos los que han participado para los regalos que tenemos hoy que la mesa y el piso lo tenemos con bicicleta tenemos después las voy a nombrar para agradecer a todos los que colaboraron y hay pintura para que cambies le cambies la cara a tu casa entonces mira todo lo que tenés pero tenés que mandar vídeos muy pero muy significativos con bailes coreografía que haya producción y en esa esa producción se va a ir se van a ir alguno de todos estos grandes premios que tenemos como anallende como el balcón como autié como simia como perfumería del valle que siempre han estado todo el año secretaría de deportes tenemos municipios que están participando así que todo eso te lo puedes llevar y el día viernes se van a ir como loco todo 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 viste papel no él quedó seco pero acá no quedó seco y tengo que hacer la presentación de ella si una mujer que para mí representa a muchas mujeres yo me siento representada y muy bien representada por ella por su carisma me gusta su actitud su compromiso frente a un montón de adversidades que ha vivido y sobre todo porque se pusieron una camiseta con un corazón así de grande con el logo de chimbas te quiero ella es concejal es vicepresidenta del partido es mucho tiene mucho y ahora va por todo va para ponerse el corazón completo de los chimberos porque está como candidata intendente entonces que bien representado por una mujer y por semejante mujer porque no vengan a decir esto esto lo voy a que la mujer del fabián no 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 nada de la mujer del fabián ella es daniela rodríguez y daniela rodríguez viene militando de hace años y ellos se conocieron militando así que no vengan acá todos hay no no mujer que ha trabajado que conoce de la política ha mamado política y obviamente tiene muchísimas propuestas vos vas al municipio y está con la remera que vos decís la daniela aquella si la daniela está con la remera remangada y está ayudando en una casa que se inundó escuchando al vecino colaborando con los chicos colaborando con las mujeres colaborando con todo el departamento entonces tenemos el gran honor de tenerla a ella que siempre el año pasado vino para hacer gimnasia y este año está acá pase con pase conmigo chimbas te quiero daniela rodríguez se ha puesto la camiseta ella tiene siempre que bonita que está yo es impecable siempre que la veo está yo no sé cómo se ok como para estar así porque está todo el día así y para levantarte y ponerle esa sonrisa que siempre le estás poniendo actitud actitud eso hablaba yo al principio que son una mujer con mucha actitud y para llevar todo lo que estás llevando adelante si no se tiene actitud siempre es propio mío esto de las sonrisas todos los días este me gusta me es lo que tengo para dar sobre todo y tener un montón más de para estar ahora como candidata a intendenta yo creo que es lo mejor que podría pasar a fabián dejarlo en buenas manos en decidir en unas manos que ya conoce en una mujer que confía plenamente porque de eso se trata han armado ustedes un equipo de familia que yo estoy sacando la parte de funcionarios y el equipo de familia que ustedes tienen con sus hijas están bonitos porque siempre están subiendo algo fabián para con esto hinchando por argentina cuando es esto cuando no lo otro siempre las niñas están presentes y cómo hacen ella porque ustedes están todo el tiempo ahí ellas para llevar y cómo hacen para bancarse los padres que tienen tan tan expuesto no es un esfuerzo ellas entienden cuál es el objetivo de nosotros venimos a trabajar por la comunidad y es un trabajo y ellas acompañan en todo lo que pueden ellas tienen sus actividades pero siempre les gustó acompañar desde muy pequeñas y es la vida de nosotros pero aparte vos laburaste todo el tiempo con esto de la militancia yo me imagino que tiene que haber sido que te las llevabas con vos que vení para acá que los actos ahora que ya son grandes son libres porque pueden quedarse en la casa pueden hacer qué actividades tienen las chicas el luli terminó la secundaria y está estudiando abogacía en el cursillo como el padre no le va a ser la competencia tal vez aquí a dejar el caso al fabián en la luz y la lulia es poder grande la lulia es la que me responde a mí siempre la que cuando yo le he mandado la etiqueta le está me ponen me gusta la parte de la la lulia es súper atenta y muy activa y la otra y la camila está la instrumentación quirúrgica y ahí tiene un impas de cambio de carrera completamente siempre pasa y no bueno creo que sean libres libres y felices no tienen que estar este sujeta a algo en la vida es de ser feliz si no lo soy buscar por más que tenga las mejores notas que sea excelente en un montón de cosas si no sos feliz no hay buenos resultados y eso es primero y eso muchas veces lo hablamos que la felicidad no es algo que uno la tenga permanente pero tienes que ir en búsqueda siempre uno de sentirse bien de sentirse feliz y qué mejor poder disfrutar de las cosas que uno hace porque si uno no pudiera trabajar de lo que a uno tanto le gusta y tanta vocación tiene no no habrían buenos resultados como en el caso de nosotros que lo hacemos con mucho amor mucho respeto para para con todos si no hubiera eso y por supuesto uno sentirse feliz creo que no darían los resultados que tenemos esto es vocación el servicio es vocación y no importa donde tenga la vocación que prestarse porque en el caso mío he sido muy criticada cuando he ido a la cárcel a trabajar y es como cualquier yo estuve y fue una jornada preciosísima hermosa y fue fuerte fuerte porque encontramos testimonios la gente no entiende encontramos testimonios porque me dijeron tantas veces que te robaron y te metes a un lugar a donde no no a mí me robaron no voy a salir a robar a mí me matan matan a alguien no voy a salir a matar no voy a hacer lo mismo es mi vocación de trabajo y ese día hubieron manifestaciones de pedir perdón de algunos decir perdón porque yo estoy acá porque cometí un error y es difícil decir pido perdón y cometí y aceptó haber cometido un error entonces hay cosas que a mí me han enseñado mucho estar en ese lugar de todos los lugares uno aprende siempre bueno una de las de la biblia dice que una de donde uno tiene que ir también a prestar servicios a dar amor es justamente los lugares difíciles que nos tocan fuerte un hospital el servicio penitenciario otros lugares también por supuesto donde vos te sientas que pueda creo que esa jornada fue si yo yo tengo hasta el de color que nos regalaron ellos hechos por sus propias manos y yo lo tengo en donde yo tengo mis santitos todo eso los tengo ahí y siempre pongo una oración para todos para todos aquellos porque nadie está libro libre de pecar y de cometer errores porque de los errores uno también aprende por supuesto ahora que le agregaría plus que vos decís muy daniela a este nuevo chimbas que arranca en el 20 23 bueno yo soy parte de un proyecto político que que venimos esté formando lo hace mucho tiempo mucho antes del 2015 este este proyecto tan amorosamente le llamamos chimbas te quiero va a seguir con el chico te quiero si nada es chico te quiero es chico te quiero es muy difícil que lo saqué es una patente para mí es una patente que tiene que le llamamos a los chimeros ahora que no hay dios hola saludos hola saludos saludos cómo estás es muy fuerte ese eslogan fue algo tan bien puesto se trabajó por eso hablamos de un proyecto cuando hablas un proyecto siempre es a corto mediano y largo plazo justamente hay proyectos para todos esos plazos necesarios para una ciudad que necesitaba crecer ordenarse demográficamente como ciudad fue muy difícil no sí sí ordenar porque es como cuando vos te cambias de casa y te y decís bueno pero está roto el caño le falta la tapa del bar no tengo gas agua por dónde empiezo no tenía claca y eso te digo hoy vos yo me siento muy orgullosa cada vez que piso y siempre se los he dicho que siento mucho mi corazón ahí porque me siento segura hoy me siento segura camino y te da orgullo pasar por ahí yo no hay momento que tenga un familiar o alguien que viene que les hago pasear por el por chimbas porque han cambiado geográficamente muchísimo el espacio y totalmente y eso es un trabajo por eso siempre hablo de amor respeto y responsabilidad que tenemos lo hacemos con con estos tres cualidades tres valores que son fundamentales y logramos el valor sublime por excelencia para un ciudadano que es sentirse orgulloso del lugar y la tierra porque era muy doloroso sentir que cada vez que había una noticia de un show siempre chimba siempre sin más que esto era en chimba en chimba decir el nombre en la chimba desde otro lugar también porque tiene otros lugares hay gente maravillosa y artesanos hay trabajadores que son fundamentales para una ciudad hay gente que sobre todo hay muchísimos vendedores amolantes pero vos sabes cómo salen adelante vos vas y los visitas los conoces son empleadores que han todo el mundo hay muchísimos nos dimos cuenta un montón viste que la pandemia nos puso patas para arriba y nos empezó a enseñar desde dónde debemos mirar primero ahí entendimos que habían muchos trabajadores informales que hacen a la actividad económica todo ese circuito necesario y que todos consumimos y están y habían muchos emprendedores muchos artesanos esteticistas peluqueros bailarines bueno bueno pero de ahí arrancamos con un montón y sabes qué más me llama yo te hablo desde una persona que está afuera y yo no sé política ni nada pero por ejemplo la cantidad de mujeres que trabajan en el municipio creció muchísimo las mujeres en el municipio tiene un papel protagónico importante se le dio un lugar hasta los a la diversidad antes de eso fuera obligatorio exacto igual al papel de la mujer en lugares de tomas de decisiones en lugares de conducción dentro del departamento el gabinete tiene aproximadamente un poco más del 50 por ciento de mujeres en esos lugares gabinete el consejo tiene el 50 por ciento de mujeres concejales oficialistas encima la verdad que fabián en eso tuvo una visión una mirada área muy a tomar el verdadero ritmo de la sociedad algo más íntimo por ahí en esto de cuando uno entra a transformar un lugar tan querido de uno y en el en el en el caminar tienen que haber desilusiones también cosas ingratas que vos decís éste era mi amigo y éste era la persona que yo quería bueno uno empieza a destapar ciertas cosas y después también te encontrar con las sorpresas de aquel que no te lo esperaba pasó a ser una persona humano derecho bueno yo claro bueno pero no sabes que yo amo profundamente sin mirar a quien respeto mucho mi prójimo mis compañeros es algo que me sale adentro y tengo una cualidad que bueno a veces es dura y sobre todo ahora que la voy a decir que no espero mucho del otro entonces eso te permite tal vez y avanzar si avanzar porque uno se queda la queja y voy a decir no voy a esperar a ver si el otro me llama a ver voy a esperar si el otro se acuerda de mí si el otro me mira uno no puede quedarse estancado tiene que caminar pero viste que está esta cosa de la energía tiene que ver vos das yo lo que tengo aquí te puedo decir que me he sorprendido porque recibo cualquier cantidad de muestras de cariño de respeto de acompañamiento pero no por el lugar que ocupo si no es por por esto por la sencillez por lo que uno comparte no están a menos conversar con vos que como te he visto diez mil veces en la calle en los barrios hablando con la gente la daniela todavía está ahí para guarder pasar el rato y la daniela va más allá pues si tus horarios no tienen no tienen horario tu vida no tiene un horario porque está totalmente abocada al servicio eso es lo que yo noto estás totalmente entregada y abocada al servicio yo me siento feliz de poder finalizar una etapa del año tan importante para todos cuando llega el fin de año a mí la fiesta el año nuevo es como que me alegra mucho hábitat es como que le pones todo viste como decir vamos con todo a terminarlo para empezar lo más fuerte todavía al 2023 y tenerte acá para mí es un gran pero un lujo así para mí también estar acá es muy grande el aprecio que tengo por vos este es valorable todo lo que uno hace como mujer pero pero como cuando te encontras con mujeres que hablamos del mismo y nos ponemos la camiseta nosotros vamos a ir a la primera pausa porque no pensarás que vos has venido para nada más que hablar no yo te voy a poner movimiento como viniste de aquella vez te acordás que nadie se animaba y listo el primer paso ahora lo vas a terminar a este 20 22 un para arriba nos vamos a la pausa ya volvemos con mucho más chimbas te quiero y me gusta no 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 no